Pueblo, bueno gente de Fifi, bueno estamos aquí listos para hablar de otro tema de carácter político, este realmente es muy relevante, toda vez que pues ahí la ex embajadora de Estados Unidos ha dicho lo siguiente para la revista Proceso, leo la parte introductoria de esta nota. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Sin empacho Jacobson dice en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Jacobson niega ninguna omisión por parte de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo confidente y miembro del gabinete de Calderón. Híjole, esta nota el día de ayer sábado pues se puso precisamente en circulación como el previo que cada semana ofrece Proceso en su portal y si es de un análisis político muy importante, tiene varios elementos, el primero es del pasado en donde se confirma precisamente que el ahora preso García Luna pues tenía nexos con el cártel de Sinaloa como se ha venido comprobando paulatinamente, pero que estaba en entredicho si en realidad el presidente Felipe, el expresidente Felipe Calderón conocía o no esta situación de su subordinado. Era increíble que no pudiera él conocer toda esta información pues precisamente porque no estamos hablando de un negocio alterno a sus funciones públicas de poco dinero, estamos hablando de un gran negocio y todo lo que ello conllevaba. Se entiende que en esa administración se dijo de manera muy importante por diferentes analistas de la relación del gobierno con el narcotráfico que existía y que precisamente de lo que se trataba era de fortalecer uno de los cárteles como la estrategia era muy sencilla. Está documentado de manera fehaciente en diferentes artículos muy serios o también ya llevado a la pantalla de miniseries o de películas. Es decir, la estrategia era sencilla la que planteaba García Luna era vamos a fortalecer a un solo cártel con el cual podemos tener interlocución y controlarlo y de alguna manera estabilizar al país. Y eso significaba que a otros cárteles pequeños o de la misma magnitud del cártel de Sinaloa pero habría que disminuirlos y golpearlos y en ese sentido cobra sentido la idea, valga la redundancia, de hacer una estrategia de lucha contra el narcotráfico de la cual pues obviamente Felipe Calderón estaba completamente de acuerdo. Entonces esa línea está ya ahí pues muy clara, ese es en cuanto al pasado que eso puede traer consecuencia al presente y al futuro. ¿Por qué al presente? Porque bueno en este momento está siendo procesado en su juicio García Luna allá en Estados Unidos y con esto de cuando en cuanto a que la situación que pues antes se tenía la incógnita siendo ex embajadora de Estados Unidos, una persona súper acreditada porque esta embajadora ha sido catalogada como la mejor embajadora en 200 años de la relación con Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que conocía perfectamente las circunstancias del país, de toda Latinoamérica, especialmente de México. Es una embajadora que incluso en sus redes sociales tenía mucho contacto con mexicanos y mexicanas, en fin, muy, 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 muy gente muy enterada de lo que sucedía en este país y que desde luego el hecho de que es una voz pues con muchos galardones que pues pone ahí en bandeja de plata la cabeza de Felipe Calderón para que pueda ser investigado también actualmente como expresidente y hacia el futuro porque dentro de este proceso Felipe Calderón después de que dejó de ser presidente y recientemente ha querido empujar, impulsar la carrera política de su esposa incluso para intentar llevarla a la presidencia de la república pues desde luego que esto cobra relevancia porque apenas se están llevando a cabo aquí en la en el país la posibilidad de la creación de diferentes partidos políticos uno de ellos que ya había cumplido con varios requisitos que se tienen que efectuar ante el INE ante el Instituto Nacional Electoral es el promovido precisamente por Felipe Calderón y Margarita Zavala desde luego que esta noticia pues obviamente puede dar al traste con esta intención la familia Calderón pues si están en una con estas declaraciones en una tremenda situación de carácter político y quizás hasta de manera judicial entonces no es menor es una gran nota de Jesús Esquivel de proceso y bueno realmente va a simbrar al país a partir de que empiece toda esta información a circular y bueno la verdad es que muchos quienes criticamos desde aquel momento todo lo que fue la administración de Felipe Calderón y que pues sabíamos de todas estas situaciones de una pésima administración y de que ensangrentó al país y que desde que se hizo ese enfrentamiento con el narcotráfico nos ha dejado un país inseguro lleno de muertes y todo lo que sabemos que estamos padeciendo actualmente pues se abre la gran oportunidad de que sea pues cuando menos juzgado que es lo que hemos pedido muchos de nosotros respecto a este personaje que pues llevó al país a la circunstancia en la que estamos en materia de seguridad ya por lo pronto García Luna está allá en Estados Unidos preso veremos si es capaz de salir adelante en su juicio y que quede libre o si ya el resto de sus días lo pasa encarcelado y pues la idea es que su jefe que ahora sabemos que si sabía lo que estaba haciendo su subordinado pues tenga en este momento pues un procesamiento de la misma magnitud así que relevantísimo lo que se presentó en la revista proceso veremos cuál es la reacción de Felipe Calderón que es lo que dice cómo se manifiesta y pues es una noticia que dentro de lo que es en este momento el confinamiento por la pandemia quizá no ha tomado la dimensión que significa esto y pues por eso lo quisimos tratar con ustedes pero es sumamente sumamente relevante y pues insistimos ojalá que esta situación de carácter internacional en materia de narcotráfico pues no quede impune y que a nivel del país pues ahí quede para la memoria colectiva de todos que se vuelva a activar y que pues estemos tratando de empujar que el señor sea procesado de acuerdo a lo que en este momento ha dicho ya la ex embajadora en Estados Unidos y desde luego por favor ya esta idea de ese partido que está promoviendo y su mujer y todo esto pues ya se termine y ya que se vayan de la política aquí en el país la familia este Calderón Zavala así que ya ojalá ya se retiren y que ya dejen de estar molestingando en este aquí en nuestro país con todos estos antecedentes que sabemos que existían es decir a leguas se sabía precisamente que Felipe Calderón sabía lo que hacía su dedo chiquito García Luna que fue realmente una persona súper influyente en su gobierno y que esto puede destapar la cloaca y que salga todo el estiércol que tienen de esa administración pero bueno la mejor opinión siempre será de ustedes amigos de porquería política ya saben que si les gusta lo que aquí decimos suscríbanse al canal compártanos y nos vemos en el siguiente análisis ¡Suscríbete al canal!